Dice, los primeros términos de una progresión aritmética son A1 igual a 4 y A2 igual a 7. Fácil, fácil. Porque aquí no tenéis que calcular nada más. ¿Cuál es la diferencia, Alejandro? ¿Cuál es la diferencia? Ahí está. Ahí ya tenéis la diferenciita. Dice, hay esta suma. A10, más a 11, más a 12, más a 13, más a 14, más a 15, más a 16, más a 17, más a 18, más a 19, más a 20. ¿Qué hago? ¿Hago los 10, calculo la fórmula, hago los 10 y luego los sumo o se os ocurre otra manera mejor de hacerlo? Yo puedo hacer la fórmula. La de A1 es igual a 1 más paréntesis y N-1 es igual a 1. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Calculo A10, calculo A11, calculo A12, calculo A13. Voy a calcular A10. A10 sería... 4 más 9 por 3. Sería 31. La más corta que se me ocurre a mí... La más corta que se me ocurre a mí es considerar que esto es otra progresión que A1. En vez de ser A1 es A10. O sea que empiezan 31. Y que la diferencia es la misma. Realmente sería como poner 31 aquí y ir sumando 3. ¿Sí o no? Es que no, está sumando 1, no es 3. Estoy sumando 3. A ver, el siguiente sería 34, el siguiente 37, el siguiente 40, el siguiente 43, el siguiente 46, el siguiente 49, el siguiente 52, el siguiente 55, el siguiente 58, el siguiente 61. Entonces yo, como yo lo veo, yo digo, no, espérate, yo en vez de poner eso, yo voy a poner, que es una progresión, que en vez de empezar en 4, empieza en 31. Y entonces es así, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, y a 11. Entonces, si yo lo hago así, digo, ¿cómo sería esta progresión? An sería, en vez de hacer 4, sería el primer término, 31, más n menos 1, por 3. Y tendría que hacer la suma de cuántos elementos? 2. 2 no, si me piden que sume, del 10 al 20, tendría que sumar del 1, al 11. Yo lo veo así más fácil. Teniendo esto, tengo que hacer la suma, de los 11 primeros términos. Y entonces yo me calculo a 11, que sería 31, más 11, menos 1, por 3. O sea, 31, más 10, por 3, 30, más 31, 61. Y entonces la suma sería, A1, que es 31, más 61, por 11, partido 2. Hay otra manera, pero habría que hacer dos sumas. Esta usa la inteligencia un poquito. 506. Que digo yo, que a mí se me ocurre.